¡Gracias por ver el video! Bueno, esta run en parte es rápida porque son 5 minutos, pero en el último nivel que sería el 7-1, que es el que voy a estar yo, llego a perder un power up o mismo me quedo en Mario Chiquito, tipo ahí, o yo qué sé, llego a hacer el glitch y después se traba, tengo que empezar de cero. Así que ese pixel que tanto estoy hablando es el que va a solucionar mi vida y si llego a perder un power up en ese proceso, tengo que empezar de cero. Así que tal, 3, 2, 1, ya. De hecho acá es todo normal, no pasa nada si pierdo, tengo que agarrar este power up rápido, pegarle esto, sacar acá, esto. En realidad de acá al castillo es pasarme lo más rápido posible, acá puedo, acá estoy armado el vuelo. De hecho no han, no han... Bueno, eso no tenía que pasar, pero ya tal. Acá es donde consigo la primera flauta. Sí. No hay tal, es color rosa. ¿Vean igual a hacer un abrazo dia? Sí Toma Bueno, si me voy sacando cada vez más al abracero Oh, boy. Bueno, acá viene. Bueno, acá viene. Ya no puedo fallar nada, ya no puedo fallar nada. Bueno, ya está. Queda ver si el juego es bueno conmigo y no se tranca y puedo entrar rápido acá. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ahí viene, ahí viene. Para mí juega esto. ¡No! ¡Queso! El horror, la agonía con hacha al principio. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Tres queso! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.